Hola gente, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo episodio de Dragon Ball Z Kakarot. Hacía días que no subía nada, así que vamos a continuar con la historia de Cell, a ver qué nos depara. Como siempre, un buen like y activar la campanita me ayudaría muchísimo en esta ocasión. Tenemos el canal secundario de gameplays, que lo tenéis en la descripción, donde estamos subiendo cositas de la Nintendo Switch OLED. Actualmente estamos jugando esto en Nintendo Switch y lo estamos jugando de forma realmente increíble. Tenemos muchísimas noticias, muchísimas novedades acerca del GTA, de un montón de cosas. Yo iría después de este vídeo a ver el canal secundario de gameplays, porque realmente es espectacular. Estamos luchando contra los androides, estamos en la saga de Cell. Espero terminar pronto esta serie y poder enseñaros las fusiones. Es algo que tengo muchísimas ganas de enseñaros, que de momento solo están en Nintendo Switch. Ya saldrán en consola de sobremesa, ya saldrán dentro de poquito, pero de momento todo esto lo podemos encontrar única y exclusivamente en Nintendo Switch. No lo vamos a encontrar en ningún otro lugar. Tenemos ahí a Cell. Nosotros estamos jugando ya desde nuestra Nintendo Switch OLED y la verdad es que lo estoy pasando súper bien. Y ahora yo creo que el androide, bueno, que Cell se va a tragar, yo creo que se va a tragar el androide, ¿eh? Yo creo que se va a tragar el androide sin ningún tipo de duda. Espero que me escuchéis bien, ¿eh? Espero que me escuchéis bien. Creo que se escucha mejor porque me he acercado el micrófono y tal. Vale, vamos para allá. Espectacular, ¿eh? Espectacular los que estoy viendo ahora mismo. ¡Hakai! ¡Hakai! Vale, yo creo que ahora Cell, vamos a ver cómo Cell... Cómo el señor androide número 17 va a ser absorbido por Cell. Eso ya lo sabemos. Vamos a subir un poco. Ahí, el micrófono. Madre mía. Granada infernal, ¿eh? Yo creo que lo va a esquivar. Creo que lo va a esquivar, ciertamente. Y que ahora va a absorber el androide 17. ¡Hala! ¡Qué puñetazo me he llevado! Ojo, cuidado, ¿eh? Tenshinhan está ahí como diciendo... ¡Papá! No creo, androide 16. No creo. Te matará al instante. Lo más seguro. Tú eres buena. No hieres a humanos ni animales ni inocentes. Ha sido un placer conocerte. ¡Uf! Duro, ¿eh? Duro eso que están diciendo. Realmente duro, ¿eh? ¡Hala! ¡Qué puñetazo le ha dado! ¡Uf! Yo creo que no se lo carga, ¿eh? Bueno, ya lo sabemos. En realidad, esto es un... Un spoiler a través del videojuego, ¿no? Porque en realidad, ya sabemos lo que va a pasar. Pero lo bueno es verlo con unos gráficos y una jugabilidad increíble. Sí, sí, no te preocupes. Y ahora ya verás. Pues ahí lo tienes. Se lo traga. Se lo ha tragao. Ha evolucionado como los Pokémon, gente. Ha evolucionado como los Pokémon. Ahí está. Ahí está. Madre mía. Este cel, la verdad, es que me gustaba bastante. Este cel, he de decir a mí, ¿eh? Personalmente, que me gustaba mucho. Lo siento, Chaos. Es posible que no logres sobrevivir. Jo, siempre estás muriendo, tío. Tencian. Siempre estás muriendo. A ver. Se va fuera. ¡Ay, le ha roto toda la cara! ¡Ay, le ha roto toda la cara! Literal. Está fuerte ese cel, eh. No sé por qué no lo pusieron en Dragon Ball Xenoverse 2. Neo Trirayo. Ya lo sabía, Neo Trirayo. ¡Vete! Tencian. Tencian. A Tencian le quedan las horas contadas, ¿eh? ¿Realmente? ¿Ahora es cuando viene Vegetta y Trunks? ¿Puede ser? Que salen de la cámara y salen en plan... No, no han entrado, creo. ¿Dónde va Goku? Yo no recordaba esto. Hace muchísimo que no he visto la serie, ¿eh? Recordad que pasamos los textos para que vosotros lo completéis y lo juguéis, ¿eh? ¿Vale? O sea, no lo hago en plan... Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 bueno. A Goku al nivel 105 no hay quien le pare. A Goku al nivel 105, gente, no hay quien le pare. Somos extremadamente, extremadamente potentes con Goku al nivel 105. Estamos muy por delante del nivel al que deberíamos estar. Por eso tenéis que jugar al DLC número 1 primero. Y completar las aguas sagradas y subir un poquito de nivel para equilibrar el juego y pasaros... Si queréis una aventura, si queréis ver, digásemos, todo esto y disfrutar de la historia del juego, yo recomiendo que subáis de nivel. Lógicamente, lógicamente... Lógicamente... Vamos a ver. Hola, se ha ido Vale, pues esta parte Este bloque ya lo tenemos completado Pricolo contra el Andor de 17 Y Goku Parte un poquito de historia de Goku Está la cosa Está la cosa Bastante complicada Está la cosa bastante complicada Vamos a intentar completarlo A mi me gusta mucho la saga de Cell Aunque mi preferida es la de Bu Y la que tengo más nostalgia o tal vez me agrade más Es la de Freezer Realmente la de Freezer a mi me gusta mucho Debido a la, por así decirlo La transformación de Goku en Super Saiyan Y todo eso, Piccolo lleva a los androides hasta una isla desierta Mientras tanto Vegetta y Trunks se van a entrenar A la cámara del tiempo, hiperbólico Yo creo que aquí Trunks Y Vegetta consigue en el Super Saiyan 2 O por lo menos Vegetta Y se van a entretener a Cell, ¿no? Creo recordar, eh Creo recordar Hasta veis aquí Bueno Está Trunks del futuro Ropa de entrenamiento de Son Goku y Gohan Que realmente son increíbles Y ahora con Gohan-san Lo que vamos a hacer va a ser hablar con Popo Vamos a ver si hay alguna tarjeta o algo No veo nada Ya las desbloquearé las tarjetas Ya las desbloquearé Vamos a ver Vegetta alcanza un nivel de poder extraordinario Y desafía a Cérula Es que cada vez Que es cada vez más fuerte Y está a punto de lograr la perfección Tras de absorber a número 17 Yo creo que esto lo jugábamos, ¿verdad? Yo creo que esta parte la jugábamos Vamos a entrenar con Gohan-san Vamos a ver que se haga un poquito más grande Entramiento para superar al Super Saiyan Vamos a intentar hacer que se haga un poco más grande Por así decirlo Yo creo que sería bastante espectacular La cámara periólica del tiempo Ya sabéis Donde un año es un día Vamos a ver Lo que puede conseguir el señor Gohan-san y Son Goku Vamos a pelear Como Goku está al 105 Vamos a tener un problema No, está al 41 Está al 41 Mata, mata Mata, mata Toma, mata, mata Claro, yo tengo el Super No sé si tiene el Super Kamehameha Pero Más Senko Venga Creo que intenta ahora Gohan-san Transformarse en Super Saiyan Pero no lo consigue Creo recordar que no lo consigue Debería de observarlo Porque realmente Realmente no me acuerdo Pero yo juraría que no lo consigue Están ahí entrenando Intenta transformarse en Super Saiyan Pero no hay manera Luego ya se corta el pelo Y todo eso Y lo intenta Pero nada Ves No Super Saiyan no sale Super Saiyan no sale Gente, el Super Saiyan no sale Deberíamos de irnos a pelear con Vegeta Que eso sí que se nos da bastante bien Y deberíamos de irnos a A intentar hacer las cosas en plan En plan guay Ir a por Cell Yo iría por Cell Realmente Ya tiene el Super Saiyan Vegeta Está bastante contento Nivel 88 Árbol de Super Ataques desbloqueado Vamos un momento Con Vegeta Ah, esto lo voy a hacer In Gaming Tenemos el Big Bang Los conocimientos Poder desenfrenado Super Saiyan Vale Y en tema de objetos En tema de objetos Sí que es verdad Que le voy a dar Le voy a dar Nivel Le voy a dar nivel No me la juego No me la juego con Vegeta Voy a darle Nivel Si puede ser nivel 100 Nivel 100 Si no puede ser nivel 100 Ya lo miraríamos Pero voy a darle a Vegeta Por lo menos Voy a intentar darle a nivel 100 Y a Trunks Le tengo que subir también Es que a Trunks Le tengo que subir Porque Trunks es al 55 Y es que Puedo tener problemas Con Cell y demás 98 Mínimo Mínimo Vegeta Me tiene que estar al 100 99 Vale Con eso ya estoy contento Y al señor Trunks Voy a intentar subirlo 60 65 Aproximadamente Para tener una historia Un progreso de historia Realmente bueno Porque Cell Va a estar aproximadamente Pues ya digo No sé si al 45 50 55 Claro Trunks va a estar un poco Por debajo de ese nivel ¿No? O muy limitado A nivel de fuerza Entonces Siempre que podáis Y tengáis las aguas sagradas Pues simplemente le dais Y al 65 No me va a llegar Creo Pero bueno Nos vamos a quedar al 63 63 también está bien O Mira me ha llegado el 65 Me ha llegado el 65 Con esto y un bizcocho Ya Nos vamos fuera Nos vamos a buscar a Cell Yo creo que estarán En las islas desiertas Vamos a mirarlo Con Vegetta El Super Saiyan El nivel 100 Los golpes Y demás Yo creo Que podemos avanzar En la historia De forma más Épica Más épica Vamos a ver Si esta noche Podemos llegar A Cell Cuando se transforma En la versión Perfecta de él Estaría bastante bien Llegar a ese punto Ya nos quedaría ya Los juegos de Cell Que realmente sería Un tramo Bastante largo de grabar Pero Que estaría Bastante bien ¿No? Por así decirlo Vamos a intentar ir Como ya os digo A las islas Vamos a ir por aquí Todos los enemigos Que podáis eliminar No como este Que lo acabo de saltear Eliminarlos ¿Vale? Darles los remates Que os van a dar Orbers Orbes, perdón Y los orbes Son bienvenidos ¿Vale? Las comunidades Ir subiéndolas Sobre todo La de entrenamiento ¿Vale? Para tenerlo todo al máximo Y bueno Ir adquiriendo Las bolas de dragón Y todo eso Siempre que podáis Porque hay partes De la historia Donde las bolas de dragón No se pueden conseguir Yo ya lo subiré En un vídeo Lo enseñaré Para la gente nueva Haciendo tips Haciendo guías Haciendo cositas Para que podáis verlo Podáis experimentarlo Por así decirlo Y bueno Vamos a ver Vamos a ver Escucha 18 Es lo mejor que salga Si no lo haces Empezaré a destruir Las islas De una en una Hasta que te encuentre Realmente Brutal Realmente increíble Lo que estamos viviendo Aquí ahora mismo Con Tell Con la Nintendo Switch OLED Porque estamos jugando Con la Nintendo Switch OLED Y demás Y bueno Vamos a ver Parece que nos sale No me lo está poniendo fácil Vamos a ver Ahí está Vegeta Míralo ahí Eres Vegeta Así que eres Cérula Aquí Vegeta Consigue el Super Saiyan 2 Vamos a ver Ya verás Hombre Yo creo que sí Yo creo que sí No he venido a detenerte He venido a hacerte pedazos Miembro a miembro Vegeta entra fuerte Vegeta entra fuerte Hacerme pedazos Miembro a miembro ¿Tú? Se va a reír Seguro Tiene gracia Pero me estoy hartando De oírte hablar Ser Cero Voy a borrar Esa estúpida sonrisa De tu cara de idiota Va fuerte Va fuerte el señor Super Saiyan 2 Super Vegeta ¿No? Por así decirlo ¿Peleábamos con Super Vegeta? Super Vegeta Creo que sí Vegeta mola mucho Super Vegeta mola mucho Me he pasado Super Vegeta Me he pasado Molaría tener a Super Vegeta Como personaje jugable Yo creo que no está Pero bueno Es espectacular Podrían poner a Super Vegeta Nos ahorraría un montón De dolores de cabeza La verdad Es espectacular Super Vegeta Uff Míralo Míralo Aquí es donde realmente Hacer lo del dedo Lo de Vegeta Y tal Bueno Va a intentar salvarlo Vamos a ver Los demás textos Los vais leyendo vosotros En el juego Cuando lo compréis Lo vais mirando Y lo vais disfrutando ¿Vale? De momento Nosotros Nos limitaremos A Lógicamente Otra cosa Ahí está Ahí está el beso Hola Lo ha destruido Se ha enamorado Se nos ha enamorado El chaval Ahí está Trunks En Super Saiyan Ya verás Ya verás Creo que se transforma Ahora Pero Vegeta Tío Vegeta Este siempre peleando Contra Goku Y contra la gente Tú El Vegeta Le ha dado el Kaioken Se la come Se la come Madre mía Se va a transformar Se va a transformar People La forma perfecta Ya la tenemos ahí Espectacular 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 Completada Esta parte Vegeta Contra Célula Son Gohan Contra Goku Espectacular Gente Super Mega Hiper Espectacular Bueno Cell y Vegeta Se enfrentan Y al final Pues bueno Pues él dice Que va a hacer Un ring De juegos Y vamos a estar ahí jugando Peleando Y bueno Ya sabéis Toda la historia Realmente es Espectacular Vamos a pelear Vamos a pelear En realidad Ahora mismo Lo voy a reventar Ahora mismo Pero bueno La historia No pasa así Es decir No hay que derrotar A Cell Pero no Cell Pega lo suyo Pega sus golpes Pues venga A luchar Ojo Cuidado Aquí Ojo Cuidado Madre mía Espectacular Va a hacer unos juegos Va a hacer unos juegos Los juegos de Cell Celebaré un pequeño torneo ¿Ves? El ring de los juegos de Cell Vamos a los juegos de Cell Gente Pues aquí La historia Está el Android de 16 Todo eso Aquí la historia Se va a quedar Un poquito En el aire Por así decirlo Porque yo creo Que hemos llegado Al final de este episodio Vegetta alcanza El nivel de poder Extraordinario Desafía a célula Pero cada vez Es más fuerte Y está a punto De lograr la perfección Tras absorber A número 17 Esto ya lo habíamos leído antes Cell absorbido En segunda forma Al número 18 Gohan Ya es más grande Tiene el Super Saiyan Parece mongólico En esta postura Pero bueno No pasa nada Aquí te dice Que Gohan Ha podido conseguir El Super Saiyan Sale de la cámara Y sale de la cámara Imperbólica del tiempo Realmente de forma Espectacular Ahora Vamos a hacer Un combate Me voy a cargar Pero vamos Vale Bueno Me deja Goku Y cuando le pego Lo esquiva Cuando le pego Me lo esquiva Al tío Manda huevos Vale Pues ya está Rematado Como de 30 Muy bien Aquí debería de pararse La historia Pausarse Sube de nivel Alguien Gohan San Al nivel 62 Se ha desbloqueado Super ataques Y poder de habilidades Bueno Todo eso ya Ya lo sabéis Tenemos muy pocos orbes He de decir que tenemos Muy pocos orbes Y tendríamos que farmearlos Hacer algún directo Estos días Para farmear estos orbes Para conseguirlo Porque si no No vamos a poder realizar nada Pero bueno Oye Poquito a poco Vamos consiguiendo las cosas Vegetta alcanza el nivel De poder estadounidense Ya hemos leído antes Ahora me gustaría Una de las cosas Del Dragon Ball Z Kakarot Que no me gusta mucho Es que no hay pausas Para poder Parar Grabar Y demás Está el ring De los juegos de Cell Lo han anunciado Por la tele Todo esto Ya lo sabéis Ya lo conocéis Goku y Gohan Salen ya Esto ya Esto ya Sabéis Como es la historia Vamos a hacer Los juegos de Cell Goku creo que consigue Aquí el Super Saiyan 2 No sé si lo consigue Aquí Si yo creo que si Gohan va con el traje De Piccolo Que es realmente Llamativo Vale Y ahora ya Lo que nos queda Ahora mismo Subida de nivel Es ir al ring De los juegos de Cell Que es lo que estáis viendo aquí Va a ser realmente espectacular Está aquí Goku Ya veréis Si el mismo Vamos a ver Bueno Que te parece Son Goku Vas a permitir Que el destino de tu mundo Se decida en ese ring Pues si A ver que nos dice En la serie En la serie sale Como lo construye Y tal No sé Vale Vale Pues ya está Ya estaría Nos hemos inscrito Nos hemos inscrito en el torneo Le han dicho Pues que no mate a nadie A Cell Vamos a ver si nos hace caso Si no habrá que partirle Un poco el pecho Y yo creo que Esto queda aquí ya Gente Se van para allá Me gustaría poder controlar Al personaje Pero bueno A ver si se puede S y S En el transcurso de la historia Ya vamos al bloque final Digásemos De la saga de Cell Iríamos ya al bloque final Y en este bloque ya Nos iríamos al torneo De los juegos de Cell Bueno El ring de los juegos de Cell Creo que es el torneo de Célula Solo faltan 9 días Para que empiece Los juegos de Célula Aunque se sabe Que Célula puede ser Más fuerte que él Son Goku decide tomarse Las cosas con calma Y relajarse Pero es una decisión Acertada Ya lo veremos Al parecer Parece que sí No sé Parece que sí Pero ya veremos Si la decisión Es correcta Es acertada O no Yo creo que Este torneo va a ser Bastante entretenido Bastante épico Me gustaría por favor Que me dejas en pausar esto Perfecto Pues ya está chicos Acabamos de llegar Quedan muchísimas cosas De hacer por Kakarot Para completarlo No solo al 100% Sino para completar en sí El juego Entrenamientos Niveles Bolas de dragón Un montón de cosas Que nosotros vamos a ir haciendo Pues en Dragon Ball En Dragon Ball Z Kakarot Muchas misiones secundarias Que completaremos En directo Con vosotros Pero ahora de momento Vamos a dejar el episodio aquí Espero que os haya gustado Si os ha gustado Podéis darle al botón de like Activar la campanita Y seguirme Para más vídeos De Dragon Ball Z Kakarot Gracias por estar aquí Seguidme en redes sociales Gente En las redes sociales Estaré activo En cuanto a noticias de Dragon Ball Eventos Un montonazo de cosas De verdad chicos Gracias por estar aquí Y gracias por hacer Que esta aventura Continúe No olvides dejar tu like Y hasta la próxima Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!